Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Will Spector y los Fatus. ¿Qué tal, Willi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas. Muy buenas. Tenemos también a Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Guillermo? Estupendamente. ¿Vosotros? Bien, 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 bien. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, por si no los conocéis, Will Spector son Guillermo Bruno, que es quien nos está hablando hoy, Carlos Aquilue, guitarrista, Eric Grifol al bajo, Miquela, Teres, batería y percusión y Antía García a los sintetizadores. Tienen ya cuatro discos publicados y diversos sencillos y remixes y demás. Y tiene un sonido pop así, con tintes electrónicos, muy buenas canciones y actitud así como de sobra. Y un sonido como muy de fiesta, pero fiesta oscura, ¿no? Como muy de la noche. ¿A qué dirías tú que suena Will Spector? Uf, pues esa es la pregunta del millón para nosotros, porque siempre hemos sonado a muchas cosas y a ninguna. Muchos de los artistas que nos gustan hacen discos muy eclécticos y a nosotros nos gusta ir tocando palos y todo en una misma línea un poquito, pero sin ceñernos a ningún género. Entonces yo últimamente lo que pienso es que hacemos más que nada pop, porque son canciones que no son muy largas, que no son ni virtuosas ni grandes desarrollos, sino un poquito verso estribillo, puente, solo y final. Y intentamos buscar ir un poquito al grano y efectivo, sin muchas pajas o no demasiadas. Sí, tenéis publicado, lo último que habéis publicado se llama La Llama, que lo habéis publicado este mismo año. Teníais Arriba de Bien en 2015 un EP llamado Paquete de Tabaco y en 2012 vuestro álbum, presentación, digamos, que se llama Vika Berut. He leído que estáis además como entre medio camino entre Huesca y Barcelona. ¿Cómo se hace eso? Estamos en mil sitios ahora mismo. Estamos dos en Huesca, uno en Barcelona y dos en Madrid. Hasta hace poco eran dos en Barcelona, otro en Zaragoza, otro en Huesca. Bueno, en fin. Pues eso, el mundo de ahora que te vas moviendo, te toca moverte. Y bueno, por lo menos estamos relativamente cerca para lo que podría ser. Pero eso, estamos pues transhumantes de una para otra. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, podría ser peor. Podríamos estar ensayando a Manu y yo, que Manu lo tiene bastante más complicado. Lo tendríamos más complicado. ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo os apañáis para ensayar? Pues, a ver, por suerte, estos tíos son una banda maravillosa. Son unos tíos muy buenos. Yo no puedo decir lo mismo, pero con su personalidad, con ensayar un poquito, tiramos millas para tiempo. ¡Qué guay! De todos modos, justo este fin de semana vamos a ensayar, que tenemos el primer vuelo ya un poquito a la vista. Y pues hay que ir con los deberes hechos, hay que presentarlo perfectamente. Y eso, ya nos vamos a juntar después de un tempecillo a ver qué tal lo llevamos a cabo. Es curioso porque, indagando un poquillo, he visto que tenéis muchos oyentes en Madrid y en México, seguido de Barcelona y Santiago de Chile. O al menos son las estadísticas que he visto por aquí en Spotify. ¿Sabías esto? Sí, porque pues eso, te miras en Spotify, en una sección que ves de donde te escuchan, y pues parece que el disco nuevo ha gustado en Sudamérica. A ver si nos llaman para ir para allá, que yo qué sé. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vale, y una pregunta que no solemos hacer en cables y teclas, es relacionada con el nombre de la banda. No nos gusta preguntar esto, pero es que creo que mola explicarlo un poquillo. Will Spector y los Fatus. Entiendo lo de Will Spector, por Phil Spector, supongo, ¿no? Sí, exactamente. El famoso productor de Beatles, Ramones, Leonard Cohen y Mogollón. Y los Fatus, ¿qué son los Fatus? Los Fatus es un término muy ambiguo y muy oscuro. Cuando nos juntamos, cuando montamos el grupo, yo que era el que en casa hacía las producciones y las locuretas, pues ya me callo ese. Pero luego la banda fue los Fatus por una mezcla de... A ver, somos muchos de Huesca, muchos de nosotros somos de Huesca. Entonces, aquí se nos llaman Fatus a los de Huesca. Es como un nombre... Quiero decir un poco los cabezones, los tontos. Eso mezclando con cierta sustancia que corría por la Barcelona de mediados de los 2000, mediados finales de los 2000, con un nombre parecido. Y, pues claro, pues lo fatuo, el concepto de lo fatuo y la fatuidad, que también en esto hay mucha, pues de todo ese combinado acabo siendo lo de los Fatus. Un concepto, pues eso, abstracto. Abstracto y algo oscurillo. Mola, mola porque define bastante al sonido de la banda en ese sentido. He visto que tenéis también mogollón de contenido en YouTube, alguno incluso en directo de hace 10 años, por si os queréis pasar. Claro, porque ya son muchos los que lleva tocando esta banda. Os recomendamos a los que nos estéis escuchando que os paséis por su canal de YouTube, os dejaremos el enlace en las notas del episodio. Manu, pues si quieres entrar tú con tu parte, con tu sección. Nada, queríamos hablar un poquito sobre todo para dar un poco de bolo al último disco, La Llama. Y nos gustaría saber un poquillo dónde habéis grabado. Muy bien. Pues hemos grabado en el estudio Arctic Wave, que ahora no sé si se sigue llamando así, porque es el estudio que llevaba Ick Miranda, que es un amigo nuestro de Barcelona, que es, entre otras cosas, el músico y productor en Ultra Playback, que es una banda amiga de hace mucho tiempo, y ahora también es con quien trabaja, es quien hace las canciones de la Villarusa y que va con ellos. Entonces es una persona que tiene el sonido, con Ultra Playback sobre todo, pues sonido de pop y electrónica, sabíamos que lo conocía bien, y cuando decidimos ya ir adelante con el tercer disco, pues contactamos con él, y vamos, estamos encantados, lo ha hecho genial. Además, nos pilló en la mezcla, nos pilló el asunto pandémico, y dentro de todo lo malo le pudimos echar más horas que un reloj a la mezcla. Y vamos, lo que suena es al detalle lo que queríamos. No podemos echar la culpa a nadie. Se ha llegado hasta donde hemos querido, porque ha sido súper generoso, y ha hecho todo lo que hemos pedido, todas las locuretas, y es todo lo que ha aportado él. Así que eso. Ahora él, no sé si se llama el estudio... Es que no me acuerdo cómo se llama su estudio ahora. Pero IgMiranda, si alguien tiene curiosidad, como IgMiranda, tiene su web con sus trabajos y el estudio donde graba. Qué bueno. Y, qué te voy a decir, como dices que el resultado ha sido como muy labrioso y muy perfecto, y ha salido como queríais, ¿cómo llegasteis al estudio? ¿Lo llevabais ya muy mascado, o llegabais con las ideas así, en plan, lo queremos de esta manera? ¿Cómo llegasteis? Pues, a ver, nosotros solemos llevar las cosas bastante mascadas, porque somos, por un lado somos un desastre, pero por otro lado nos gusta llevar los deberes hechos y asegurarnos de que va a funcionar. Una vez allí, si todo lo que nos quiera proponer el productor, pues lo probamos y tal. Pero sí que llevamos una base, al que le hemos dado muchas vueltas, porque, pues eso, también como nosotros hacemos un estilo tan ecléctico, hay veces que en la propia composición de las canciones, y conforme las vas tocando y tal, pues tienes que ir viendo de qué manera encajas unas con otras, para que haya un poquito de una unidad. Entonces, todo ese trabajo ya, o buena parte de ese trabajo, lo traíamos ya de casa. Así que sí. Luego ya ha sido ir ajustando y ajustando la mezcla, detalles, un debe más aquí, un debe más bajo allá, pues todas esas cosas que solo nota uno, pero que hasta que no están no se queda tranquilo. Y la verdad es que ha sido una pasada poderlo dejar tal cual. Tal cual lo queríamos, sí. Qué bueno. Pues la verdad es que, si no lo habéis escuchado, os recomendamos mucho, muchísimo que le echéis un ojo a este disco La Llama. La Llama tiene unas letras súper directas y llenas de temática pop, como realmente el resto del sonido de la banda. ¿Cómo llegáis a la composición de estos temas? ¿Te sientas, escribes una letra? ¿Te sientas, escribes...? ¿Cómo llegáis hasta ahí? Pues, si te digo la verdad, muchas veces no lo sé. Yo tengo letras con el grupo que no me acuerdo ni cuándo las hice. Algunas las he debido hacer, las debía hacer un poco pelotazo o algo, porque no recuerdo. Y otras sí, otras son de estas que las tienes durante tiempo y le estás 20.000 vueltas hasta que te gustan ya, pero hay que darles mucho. Pues hay de todo. Algunas salen solas y no ya ni recuerdo qué tarde las hice ni cómo. Otras recuerdo, vueltas y vueltas, y venga con la métrica y con las ideas, la libreta, bla, bla, bla. O sea, que empiezas por la letra, ¿no? Empiezas normalmente por la letra, entonces, ¿no? No siempre, no siempre. Muchas veces empezamos por la música, sí. De las dos. O sea, suele ser, pues lo de siempre, coger una idea que te gusta y ver hasta dónde puede llegar. Tanto sea de música, muchas veces, sacando la idea musical, pues dices, esta canción tiene que ir de esto. Ya veremos cómo lo hago luego, pero tiene que ir de esto. Y luego, pues va de eso. O al revés. Tienes un, una idea de letra y con cualquier cosa la montas y luego cambia la música totalmente, pues no llevamos una dirección siempre la misma. Qué bueno. Parte del proceso creativo. Eso es. Y hemos notado que estáis dentro del carro del que últimamente se ha puesto bastante de moda todo el tema este del auto-tune y demás. Y queríamos preguntaros cómo de importante es para vosotros la presencia del auto-tune y básicamente cómo lo veis. A ver, auto-tune tienen un par de canciones, yo creo. A nosotros, más que por el rollo trap, nos viene más por el rollo, a ver, también tiene una base, pues es urbana y por ahí. Nos gusta mucho el grupo este de los Chromatics y tienen en el disco el Fate to Black, me parece que se llama, tienen allí unos temazos con auto-tune que son una pasada, pero pues es pop delicadísimo con una pop desgarrada tristísima, pues eso, un efecto genial. Sí que es verdad que mucho del trap también lleva mucho y van la misma onda de canciones tristezas. Pero más que en el trap nos hemos fijado igual más en este tipo de producciones. Pero bueno, sí, nos gusta que haya cositas. Hola. Tampoco, no somos unos puristas. Lo que entre, pues va entrando. Qué bueno. No, y que está guay que se empiece a ver un poco más como un recurso en vez de como algo de, uh, vaya, como algo avergonzante, ¿no? de, de... Ah, no, desde luego. Sí, es que, a ver, nosotros, luego en, te defiendes como puedes, muchos de los solos del disco, los que yo hago, ¿cómo compongo solos? Grabo 20 solos y luego hago un Frankenstein. Claro. Y salen de, al final salen unos solos de puta madre, vamos, que al, al que lo toca al pajero de turno, pues le encantan porque dices, es mi paranoia, pero, pues, pues sí, pues lo has hecho como un Frankenstein, pero es que, mola mucho, o sea, sí, así con todo, que si hay que ponerle capas de, de autotune, se puede poner autotune del que se nota y del que no se nota, o sea, todo lleva autotune del que no se nota, solo que esto es, pues como decir, venga, y que se note, calidad, pues eso, lo que supongo que sería una carencia de, de proceso, de que no tuviera suficiente calidad, pues se convierte en una seña que mola. Sí, vamos, estoy, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Han pasado siete años desde, desde el último disco, que son, que son muchos, pregunta obligada, lo siento, ¿por qué? ¿Qué ha pasado y qué habéis hecho en este tiempo? Pues, si te habrá bien no hemos hecho gran cosa, por lo menos algunos. Nuestro guitarra ha tenido dos churumbeles, que eso le ha dedicado mucho tiempo y no estamos nosotros muy convencidos de cualquier día se los hacemos devolver, porque quitar mucho tiempo. Nuestro amigo no estaba tan atereado antes. Total, que eso, él ha tenido críos, el resto, pues hemos seguido haciendo nuestra vida, yo me monté una cosilla, un proyecto de electrónica, muy pequeñito, y hemos seguido haciendo canciones y hemos hecho, sí que es verdad, sacamos unos remixes, el último disco nos lo sacamos nosotros y entonces, pues los tiramos y los tiramos, ya sabéis que esto se trata de estirar el chicle y entonces ya sacamos el disco al tiempo, hicimos una reedición en vinilo cuando ya reunimos Pasta, más adelante hicimos unos remixes, luego coincidió que un colega que nos hace muchos de los vídeos, nos los ha hecho un amigo de toda la vida cuando estábamos en Barcelona, que es Miguel Velilla y decidió hacer un documental sobre nosotros, que claro, nosotros nos molíamos de la vergüenza de decir, pero chicos, creo que que vas a contar de unos matados como nosotros que no hemos hecho nada, y dejadme probar, ya veréis, y al final pues nos gustó pues porque es un documental sobre lo pringados que se puede llegar a hacer en este mundillo de la música, que no pasa que no pasa a muchos, solo que ya pues lo llevas con orgullo y vamos, mil historietas. Pero bueno, con eso también, como lo quería presentar en un par de sitios, también seguimos haciendo unos bolos, y bueno, hemos hecho cositas pequeñas, pero no nos habíamos remangado todavía a ir con lo siguiente y también, pues claro, cuando ya nos metimos en harina, llegó la pandemia y con la pandemia pues todo, pues como casi todo el mundo, todo se ha retrasado pues un par de años, por lo que si ya íbamos con retraso, la pandemia ya han sido un par de añicos más no perdidos, pero en este aspecto pues sí, de parón. Sí, sí, sin duda. ¿Qué creéis que habéis aprendido en este tiempo? Pues, bueno, igual hemos aprendido algo, que es hacer ser un poquito más prácticos porque somos muchos, somos muy ambiciosos en algunas cosas, ya solo el ser cinco a día de hoy como banda es un reto más si no estarás en la misma ciudad todos y bueno, sabernos organizar mejor y hacer más con menos y estar más tranquilos también. Estar más tranquilos, sí, como banda, ¿no? Llevarnos disgustitos y cosas así que pues eso, está en este mundillo poner mucha ilusión, no siempre salen las cosas como quieres y bueno, pues tampoco es el fin del mundo, hay que ir haciendo esto, lo de la llama, el nombre de la llama también es porque, entre otras muchas cosas, hay una llamita allí que está siempre encendida y para mí no para mal, no para de quemar y dar calorcito y este business de la música sea con mayor o menor acierto o mayor o menor éxito, pues es una cosita que te hace levantarte contento por las mañanas o en tus raticos, pues eso, tener una ilusioncita, una llamita. Qué bonito, qué bonito, me gusta esa reflexión. ¿Cómo crees que os ha sentado a volver? ¿Teníais ganas? Sí, teníamos muchas ganas, sí, 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 sí. Nos ha sentado muy bien pues porque estaba funcionando la cosa bastante guay, estamos muy contentos, parecía que no íbamos a, que lo íbamos a autoeditar y ya nos remangábamos para la autoedición y de repente unos amigos se vinieron arriba y al final nos hemos encontrado con dos sellos interesados, hemos hecho una ecoedición, están currando un montón cada uno en su terreno y pues es una diferencia entre ir acompañado o ir solo en este asunto pues es más agradable y acompañado, la verdad. Y eso, y de paso, pues a ver, nosotros somos, ante todo, somos una banda de amigos y es la excusa perfecta para juntarnos y tocar, salir, estar juntos y estar junticos que es lo que nos gusta. Entonces, ya solo como excusa para de vez en cuando ir a tocar y tener el tal, pues está genial y hacer cositas con los amigos. Pues sí, pues sí. Y en cuanto a sonido, Willy, ¿crees que ha evolucionado en estos siete años? Pues diría que sí, diría que sí. No de una manera premeditada, aunque en alguna cosa sí. A ver, estamos más mayores, entonces estamos ya más tranquilos, estamos ya más en medios tiempos. No queremos, o sea, nos sigue gustando la música con intensidad, pero estamos cómodos en el medio tiempo. Pero me ha salido así, o sea, sí. Y luego sí que otra de las cosas que hemos hecho bien en este disco ha sido limpiarlo mucho, quitar muchas capas, porque nosotros, sobre todo yo, pecamos de horror vacui, si no está todo abigarrado, sonando todo a la vez en todo momento y estar totalmente saturado de estímulo sonoro, parece que no tiene fuerza y no, no, pues a base de quitar y quitar creemos que ha quedado mucho más ligero, con más aire, más espacio y es algo que igual en los otros discos, en algunas canciones de los otros discos hubiera estado bien. porque demasiadas ideas todas a la vez, pues eso, son confundientes. Cuando las haces tú, que las tienes todas pero de fuera, llega un momento que no tiene sentido, aunque cuesta, porque sacrificar un bajo de sintetizador que te gusta mucho y que solo vaya a sonar en un momentito de la canción, dices, a ver si ahora pierde, pero luego dices, ostras, cuando llega este momento que agústico y luego se va otra vez, pues ya te la volverás a poner. Es difícil separar a veces el punto de vista del que está creando del que lo va a escuchar, es muy difícil, ¿no? Sí, claro, claro, sí, llega un momento que no tienes perspectiva. Ya, sí, total, total. Bueno, vamos a hablar de próximos conciertos, hablábamos antes, tenéis un concierto en Madrid el 10 de diciembre, es decir, en nada, estaréis por Madrid, creo que en formato acústico, si no me equivoco. Sí, el 10 de diciembre estaremos en la tienda de discos Marilians, estaremos haciendo una presentación así pequeñita de lo que viene siendo el álbum e iremos a firmar en los discos de los fans que vengan y tocaremos unas cuantas canciones en acústico, pues eso, en formato en formato íntimo para abrir boca. Qué guay, qué guay. Sí, perdona, perdona. No, no, iba a decir que Marilian Record además es un sitio muy bonito y siempre se involucran mucho en este tipo de cosas, mola un montón. Sí, sí, estamos muy contentos. Yo personalmente no los conozco, pero el resto de la banda que ha estado dicen que va a ser muy guay. Sí, sí, sí. Luego tenéis el 16 de diciembre en Barcelona en la sala Upload, el 14 de enero en Zaragoza, en la lata de Bombillas, el 18 de febrero en Huesca en el famoso 21. Y alguna fecha más adelante nos haremos de momento, ¿no? Pues Madrid estamos intentándolo cerrar ahora con un poco de suerte antes de abril iremos y si no para abril. Nos gustaría ver si podemos ir un poquito antes pero si no pues en abril asaltaremos la capital. Queremos a ver qué pasa con las bravas de Madrid y a ver si tiran las cañas también como antes de la última vez que fuimos. Yo me voy a matar pero yo prefiero las de Barcelona a las bravas. Es verdad, es verdad. Hay bravas riquísimas en Madrid y hay un par de sitios excelentes pero las de Barcelona tienen su rollo también. Las bravas del Tomás son otra cosa, sí. Con cualquiera de las dos me conformo. Ah, las del Tomás, madre mía, qué memoria de repente me acabas de descubrir aquí. ¡Hala! Ya quiero ir, ya quiero ir. Cualquiera de las dos me valen, las que no quiero son las que hay aquí. Allí en Brighton, ¿no? Es verdad. Eso es. Tienen que currar un poquillo más. Bueno, os dejamos en las notas del episodio los links para que podáis acceder a las entradas y al Instagram de la banda para que estéis un poquillo pendientes. Hay una pregunta obligatoria que solemos hacer a los invitados y es sobre recomendación de bandas emergentes o discos en los que te hayas inspirado. Pues vamos a ver. Nuestras inspiraciones siempre son desde hace un tiempo ya ser un poquito las mismas. Somos ya, estamos viejos, ya música nueva va costando entrar, va entrando, pero no con la, no como antes. Pues hemos seguido tirando mucho del rollo mancuniano, del rollo Manchester para este disco. mucho Happy Mondays, mucho Stone Roses y luego pues lo que también habíamos trabajado un poquito en los discos anteriores, Talking Heads, el CD Sound System, pues un poquito de ese rollo. Los rabionetes, hay un poquito de rabionetes también, pues eso, una mezcla de viejas glorias. Y en cuanto a bandas actuales, pues nos gustan mucho cosas que hacen amigos y gente cercana que tenemos, como por ejemplo los Kiev cuando nieva, que Charlie, nuestro guitarra, es el batería, es un grupo, eso sí que es un pop delicadísimo, un pop retro muy bonito. y nuestro amigo Roldán también hace unas cosas geniales, que por cierto es quien nos hizo uno de los discos, o sea, uno de los vídeos del último disco, el de Sueño, porque él también es videoartista y nos hizo una cosa muy bonita. Y en fin, amigos como Camellos y bueno, pues cosas de ahora que están saliendo y que la verdad es que están volando. Qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Los buscaremos todos estos, los dejamos en las notas del episodio y así tenemos musiquita nueva para una temporadita. Nos vamos a ir despidiendo poco a poco, pero sin antes mencionar el discazo que traen aquí de presentación La Llama. Esperamos que este disco vaya y tenga muy buena presentación por todos los sitios a los que vais a ir yendo estos días y que en vez de ser una llama que se vaya convirtiendo en un incendio y lo vayáis petando. Recordamos, para los que tenéis curiosidad, pasaros por Madrid, estarán en Marilians el 10 de diciembre, el 16 estarán en Barcelona y de paso te pasas por el Tomás a tomarte unas bravas el 14 de enero en Zaragoza y el 18 de febrero en Huesca. Seguramente anuncien alguna fecha más para Madrid y bueno, supongo que en el año nuevo también alguna más por ahí caerá. Y no mucho más, Guillermo, muchísimas gracias por pasarte por aquí. La verdad es que ha sido un placer. Nada, muchas gracias por invitarnos y nada, para las fechas próximas las anunciaremos todas, por ejemplo, en el Instagram del grupo que es arrobalorfatus y allí tenemos una sección con las fechas próximas y demás cositas. Qué guay, fenomenal. Os dejaremos también el enlace en el episodio al Instagram de ellos, así lo podéis encontrar y linkar. Y no mucho más, nos despedimos aquí, como siempre, nos podéis encontrar en todas las redes sociales a Vidas y por Haber y nos vemos seguramente la próxima semana y si no, de fijo fijo la siguiente. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí y un abrazote enorme. Adiós. 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 Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.